Muy buenas a todos chavales, yo soy Chimi y hoy es la primera vez que subo un vídeo a las 8 y como dije, este es el primer capítulo, episodio o guía de, como lo queráis llamar, de Infodex y hoy os traigo a uno de mis Pokémon favoritos, Garchomp antes de nada quiero dar las gracias a Vasq7 que dejaré su canal en la descripción porque él ha sido quien me ha ayudado con toda la info del mundo competitivo de Garchomp y todo eso lo demás lo he ido buscando yo por mis medios y todo eso, pero le quiero dar las gracias, claro Garchomp es el Pokémon Match, de tipo Dragón-Tierra y el número 445 de la Pokédex tiene como grupo huevo el monstruo y el dragón y aparece en 50% macho y 50% hembra su primera evolución es Gibble, que evoluciona a Gabyte al nivel 24 y este evoluciona a Garchomp al 48 de sus estadísticas base destacamos su gran ataque de 130, luego sus PS de 108, defensa de 95, ataque especial de 80, defensa especial de 85 y velocidad de 102 en sus estadísticas como Mega Evolución vemos que su ataque y su ataque especial suben en 40 puntos sus PS se mantienen, su defensa baja 20 puntos y su defensa especial 10 y su velocidad baja otros 10 puntos Garchomp es un Pokémon introducido en la cuarta generación, su nombre proviene de la palabra Gar, Garra en inglés y Chomp que es la onomatopeya de morder la Pokédex dice que cuando despliega su cuerpo y extiende sus alas puede volar como un aeroplano a la velocidad del sonido ahora vamos con sus debilidades y sus inmunidades Garchomp es inmune al tipo eléctrico, lucha, veneno y roca son poco efectivos dragón y hadas son eficaces por 2 y el hielo es efectivo por 4 comenzamos con sus movesets o sets como queráis llamarlo el primero equipado con la valla cigüela con la habilidad piel tosca con 252 puntos en ataque y velocidad y los 4 restantes en PS con naturaleza alegre y con los ataques danza espada, terremoto, garra dragón y cabeza hierro este set lleva la valla cigüela por si le queman y cabeza hielo para cubrir a los tipos hielo y hada vamos con el segundo este lleva el pañuel elegido con piel tosca de nuevo los mismos eps y naturaleza que el anterior y con roca afilada, terremoto, garra dragón y puya nociva en este Garchomp es Scarf e implementa estos 2 nuevos ataques para cubrir tipos y debilidades en el tercer set tenemos como objeto la Garchomita y poder arena como habilidad esta vez los 4 puntos restantes se los metemos al ataque especial con naturaleza ingenua y con llamarada, terremoto, garra dragón y danza espada con este set si quieres mega evolucionarlo tienes que hacerlo después de meter una danza espada ya que en el primer turno después de mega evolucionar aún conserva su velocidad normal la mega no tiene mal ataque especial así que con llamarada para pokémons como ferrozón o saizor en el cuarto y último set tenemos como objeto el polvo brillo con vela arena como habilidad 252 puntos en ataque y velocidad y los 4 restantes en ps naturaleza alegre y los mismos ataques que el primer set este set se usa con un tiranitar en el equipo ya que la habilidad de tiranitar activa la de Garchomp y si la juntas con su objeto ganará una evasión para esquivar todos los movimientos posibles y bueno este es el primer infodex que hago espero que os haya gustado podéis decirme en comentarios que más puedo añadirle al pokémon pero creo que le he añadido bastantes cosas y ha quedado una buena guía del pokémon como siempre como he dicho al principio darle las gracias a Vascu por ayudarme con esto y pues nada podéis decirme en comentarios que pokémon queréis que lo haga y yo lo haré encantado esta serie serie o como la queráis llamar la podré hacer pues una vez a la semana o así yo que sé pero esto es duro de trabajar y todo eso porque me lo tengo que ir apuntando tengo que buscar la información y todo eso y pues nada gente espero que os haya gustado podéis darle a like podéis ponerlo en favoritos coño y muchas gracias por verme y nos vemos en más vídeos hasta pronto